El día que te encontré Yo ya sabía cuánto te amaba El día que te encontré Yo ya sabía que te adoraba Y que te iba a querer Por siempre, para siempre Porque en tus ojos vi El amor y la muerte El día que te encontré Fui a conocer lo que es la vida El día que te encontré Supe entregarme sin medida Que él me iba a decir Que iba a tener tamaña suerte Porque en ti conocí Un mundo diferente El día que te encontré Fue la locura más bonita Se me enchinó la piel Y sentí cosas tan distintas Se me fue el corazón Y lo que fui quedó en la nada Porque a partir de ti Supe sentir cuánto se da El día que te encontré Me convencí que existe el cielo El día que te encontré El día que te encontré Con uno solo De tus besos Sin contar lo demás Pues bien sabido Bien se calla Pues no se debe hablar De lo que a nadie No importa nada No importa nada El día que te encontré Fue la locura más bonita Se me enchinó la piel Y sentí cosas tan distintas Se me fue el corazón Y lo que fui quedó en la nada Porque a partir de ti Supe sentir cuánto se ama Porque a partir de ti Supe sentir cuánto se ama